hola buenas en este vídeo os voy a hablar sobre cómo progresar rápido en el juego vale como veis yo tengo ya 3750 ciudadanos ya tengo todo desbloqueado prácticamente no me faltas a los 3800 que desbloqueas el equipo de tres estrellas vale que sería el mejor actualmente que hay en el juego pero bueno ahora explicaré paso a paso cómo conseguir llegar hasta aquí vale y qué es lo que vendía después vale entonces como todos sabréis lo más importante para los ciudadanos para ir desbloqueando cosas en la nación vale en la nación conforme vais subiendo de de población por su plan desbloqueando más edificios y también esto puede vivir aquí directamente lo que vamos desbloqueando es la flujan nivel 3 al 3800 porque aquí venís y veis lo que os vais a desbloquear vale entonces como expliqué en el vídeo anterior va en el vídeo de lo de la nación pues a base de hacer los edificios explique dónde se consigue cada uno de ellos no voy a repetirme vale pero básicamente pues necesitas hacer las casas de los goblin las de los lobos las de los enanos las de los ogros las de los orcos y las de los lagartos vale una vez tenéis todas esas casas las mejoráis y entonces con eso subís la población vale aparte de eso que eso es el transcurso del capítulo 1 al 7 van en el capítulo 7 8 que donde estoy ahora mismo si mal no recuerdo por el 79 ahora mismo pero en el 78 donde te dan las casas de pero el lagarto vale que es lo último que necesitas para mejorar eso bueno eso sería la parte de las casas entonces aparte de eso para llegar hasta aquí tenéis que mejorar los equipos vale yo mi equipo lo veis aquí como lo tengo como me consigue llegar hasta aquí vale los el equipo que uso yo son bueno mejor lo señores de aquí vale así lo ponen señales de aquí mejor vale yo soy a caribdis que acabo de subir ahora vale no no lo tiene al 40 cuando llegaba aquí luego tengo a hacer tal 80 al rimuru despacio al 80 y al rimuru que te regalan al principio te dan para subir las cinco estrellas al 80 también vale es el curso de giro vale si no tenéis otra cosa otro otro personaje que cure es un buen support vale para ayudar al grupo entonces importante ponerle los personajes aquí los support y subirlos vale porque esto de aquí por por subirle los stats por ejemplo aquí es que la un 30 por ciento de los stats vale si cambiamos a otro a uno de level 1 mirar los stats le bajan 600 de vida 200 de ataque 200 de defensa vale o sea es importante vale y si además de ser obviamente a más rareza más stats dan pero como es el caso de aquí si es del mismo elemento le da un 5% más de bono vale entonces eso es importante para mejorar los estos de los personajes luego luego lo básicos habrá ido explicando el juego vale si venimos aquí pues como mejorar el poder de un personaje pues tenemos aquí primero subir los de nivel que para subir los de nivel es en las pantallas de forma de experiencia vale pantallas de forma de experiencia pues venimos aquí a training level up quest y aquí por las hacemos vale la que podáis la primera vez que las completas dan mucha experiencia vale y luego ya tan menos vale por ejemplo la primera vez que está la primera la arriba del todas 60 mil creo que eran y luego por repetirla a 7 mil y pico esta de aquí da 70 mil que me ha dado hace poco que la he hecho y luego ya repetirla a 8 mil y pico vale o sea esto ya es como subir de nivel a los personajes vale no tiene no tiene mayor misterio entonces aparte de eso tendríamos luego el ability release esto es de lo más importante que hay vale esto serían como una tabla de talentos que tienen los personajes simplemente pues cada uno cada puntito de estos para subirlo por ejemplo aquí pues necesitamos piedras de estas vale los las magistones defensa de magistones y defensa de magi rock las estones son las pequeñas las rock son las medianas y así va subiendo vale esto como se consigue para subirlo pues una de dos o en la nación con uno de los edificios que desbloquearéis que son estos que tengo aquí abajo yo vale estos van van sacando para recolectar y de vez en cuando pues recolectar ahora mismo no tenía nada para recolectar de ellos vale y si no cuando llegáis a tres mil no a dos mil creo que a los dos mil de la edificios pero no voy a mirarlo ahora desbloqueáis esto de aquí el ability release quest entonces aquí la primera vez que llegáis os dan 450 de los pequeños vale luego por hacer la segunda que es la que tengo que hacer yo ahora que la podría hacer pues la puedo hacer vale y podría mejorar bastante los personajes pues te da esto vale la segunda la segunda dificultad te da la de segundo nivel y la desperto cuando acabo todas las de aquí os tendré la tercera vale ese sea las el segundo método de mejorar los personajes que es de lo que más está aparte del level vale entonces aparte de eso el awaken vale en la vuelven cómo funciona estos son dupes vale dupes o fragmentos estos fragmentos de aquí que se podrán conseguir tanto en eventos como en las tiendas que hay algunos o sea no os creáis que nada más se pueden subir los personajes con dupes vale yo imagino que en los eventos como en todos los juegos se podrán sacar dupes vale podemos subir hasta o sea necesitas subirle cinco estrellas the weekend para poderlo subir a seis estrellas vale y bueno la última tabla de aquí del ability release la quinta te pide te pide que sea más level vale el personaje te pide aparte de tener más ciudadanos te pide lo diré te pide que esté a seis estrellas el personaje vale y que la última tabla no tenga desprestado por subirla el awaken llegará tarde o temprano vale ahora mismo la única que podemos ir subiendo al awaken es la esta porque nos están dando fragmentos que ya va a poner uno de los eventos vale y bueno y luego el el rimuru también el rimuru de de cuatro estrellas que lo tengo aquí este empiezan cuatro estrellas le subí cinco porque nos dan cinco gastas de estos y con eso lo subes a a cinco vale y y hace bastante su trabajo vale cumple bastante su labor bien otro punto importante para mejorar el poder de los personajes sería el equipo vale el equipo yo veis aquí tengo el equipo de una estrella vale no es necesario que os matéis hacer el equipo de una estrella yo en verdad lo hice en el otro vídeo lo expliqué que yo no sabía que por hacer el capítulo en normal la dificultad normal desbloqueabas la mejora del 3 al 6 de los edificios me faltaba población para poder seguir progresando y me puse a hacer el equipo y progresa a través de eso y luego me encontré que puede haber hecho eso y me voy a el equipo de rango 1 pero bueno el equipo de rango 1 o el de 2 los aconsejaría haceros el de 2 donde se hace eso digamos aquí a la porja que también se desbloquea en equis momento en la ciudad y en forja pues os crafteáis pues lo que queráis vale cada personaje usa un tipo de arma vale o sea mirar primero qué arma usa vuestro personaje por ejemplo los dos que tengo yo tanto el grazel como el rimuro usan espadas vale pues me tendría que hacer la espada pero no la cremos me tendría que hacer la short world ahora no es bueno vale o sea esto mirar el símbolo en el personaje tenemos aquí aquí expertise sale el símbolo de la espada venimos al a este pues al mismo del libro porque es mágico vale y luego subirlo pues lo mismo para subirlo en la forja en enance vale venimos aquí clicaríamos uno de estos ítems y lo mejoraríamos vale yo por ejemplo se mejora simplemente al 10 y ya está y se han quedado podría darle a evolucionar sí pero no lo voy a hacer pues si con esto la subes a dos estrellas le sigue dando más poder pero de aumento no lo voy a hacer vale porque luego vendrá luego ya hablaremos de los tres estrellas vale los estrellas va a ser los tres estrellas va a ser el el haien ahora mismo del juego vale las armas de tres estrellas el equipo de tres estrellas en general vale pues eso cuando cuando veis que está estancado estancado si veis que no hay otra forma de que saquéis poder o los crafteais el equipo de una o de dos estrellas lo que veis vosotros vale aconsejo yo más el de dos estrellas y subirlo a vuestra discreción vale si queréis subir al 20 por ejemplo la que te regalan aquí de rimura la tengo al 20 porque está bien pero sin más y aparece que me quedaba algo más aquí del poder de los personajes que serían las skills las skills también es importante subirlas por ejemplo esta skill que para mí es la esquina rota del juego ahora mismo empiezan 35 por ciento por subirla de nivel sube a 36,5 pero aparte cuesta 65 de puntos de skill usarla en combate y si la subes a dorada cuesta 60 esto donde se saca estos son los materiales estos que que se sacan aquí en bueno en algunas de las pantallas de la quest normal de la historia las que absorbes que es como si le tiras en la pokebola a los enemigos vale como digo yo pues ahí y si no aquí tenéis dos al día que es importante hacerlas y más importante aún como ellos el primer día pues hice las rojas y las amarillas hoy decidimos porque sigo necesitando las rojas ahora roja otra vez no no hagáis la misma porque nada más tenemos dos al día y hay que completar las cuatro para poder desbloquear el normal vale yo ahora mismo ya necesitaría las rojas de normal para poder seguir mejorando entonces hoy me tengo que hacer las verdes y las azules que la haré luego vale así ya para mañana tengo las normales y llamaré la roja o intentaré no sé cuánto poder pedirán vale y con eso pues mejoramos la parte de las skills vale y creo que eso sería todo en cuanto a cómo subir de nivel el equipo vale aseguraros de ir subiendo o sea intentar como dije ya en el vídeo regla y demás tener un así podéis vale si no queréis hacer error no lo hagáis vale ya sabes que esto es un juego pv vale no hace falta pero si queréis ser ahí lo más óptimo posible intentar tener un protector vale un protector en charter del mismo tipo que alguno de los vuestros como yo hice aquí en el reloj y pues ya montáis un grupo con eso vale entonces el grupo mío pues ahora mismo cuánto poder tiene en el grupo vamos a quedar una pantalla tiene 88 mil pero claro los dos del final que yo en mi caso no lo estoy subiendo los tengo ahí para que vayan pillando experiencia y una cosa en la que los uso aunque igual lo menciono luego no más delante en algún otro vídeo pues mucha gente igual este vídeo ya se ha perdido a mitad del camino en algunos bosses como te van a tirar el ulti para salvar al rimuru y al gazzle lo que hago es meter a estos dos que se coman ellos el ulti y entonces vuelvo a entrar con los importantes no pierdes nada las habilidades que tenían el símbolo de uno pasan a ser el símbolo del otro vale así que es es un es un pequeño truco vale que lo menciona en algún otro vídeo vale porque porque yo creo que es importante me ha ayudado muchísimo sobre todo para el gazzle del capítulo 2 en normal vale lo tengo que hacer porque es que te guanchotea te guanchotea uno de los dos te quedas sin daño y bueno para el capítulo 7 igual capítulo 7 en beginner también ha costado bastante por eso pero bueno eso va a ser un poco todo lo que os puedo aconsejar de momento en cuanto a progresión vale supongo que en uno si no será el próximo vídeo será en unos pocos vídeos haré la guía general vale de nuevos jugadores la que hablaré de todo vale pero quería hablar sobre todo esto para que no os quedéis ahí atascados y podéis ir avanzando vale así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvides darle al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de slime y secai memories o de otro juego gacha que tenemos aquí en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord mi twitch stream yo cada día ayer hice ocho horas hoy igual me pego otras ocho horas el disco ya somos casi 1500 personas y bueno twitter si queréis dale amor al twitter dale amor pero yo el twitter ya sabéis que se lo uso lo justo así que bueno eso es todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao